Sí, la verdad que estamos muy contentos. Hace poco llegamos a Italia que pudimos participar del Mundial de Karting y entre todos hicimos un buen papel, así que nada, estamos contentos y esperemos volver al año que viene. ¿Cómo es el camino para llegar a este Mundial, digamos? ¿Cómo llegás a clasificar? Este Mundial, o sea, van solamente los campeones de cada país. En el caso de Argentina, en mi categoría, el campeón de todo el año también fue. Y como sobraba un cupo, se hizo una carrera, un Open, que se pueden venir de todos los países, había paraguayos, brasileros. Que el que gana esa carrera gana el cupo. Decidimos con mi papá armar un karting para ir. Total, o sea, se podía ganar mucho y no se perdía nada. Fue en Córdoba y pudimos ir y la ganamos a la carrera, así que nada, contentos por eso. Bueno, y a partir de ahí, bueno, empezar a buscar todo lo que es el pasaje y demás para poder viajar a Italia, ¿no? Sí, sí, fue todo muy sobre la hora. Si bien la carrera fue el 2 de octubre, la del Open en Córdoba, y el Mundial era desde el 15 al 22. Tuvimos muy poco tiempo y eran muchos los gastos que había que hacer. Así que, bueno, decidimos tratar de buscar el presupuesto. La municipalidad nos dio una mano, Montanari también, y mucha gente que viene acá al taller, y amigos, familiares, mis tíos, todos, nos dieron una mano muy grande. Y, bueno, pudimos ir con la cabeza tranquila que el presupuesto estaba. Y, nada, hicimos un buen papel dentro de todo. En mi categoría, desde el año 2000, que se hace el Mundial Rotax, nunca nadie había podido entrar a la final. Y yo fui el primero, así que estamos muy contentos. Bueno, nos decían también que cuando llegan allá, es para todos iguales, en cuanto, bueno, al karting que te entregan, también las herramientas y demás, todos arrancan de cero. Sí, sí, o sea, lo que tiene el Mundial Rotax, que es muy parejo para todos, todos tenemos la misma herramienta, los pilotos. Motor 0 kilómetro, chasis 0 kilómetro, la misma marca. Y a sorteo, o sea, el primer día de la carrera, junto con la inscripción, se hace el sorteo de los karting, te toca uno, vos agarrás tu butaca y con una caja de herramientas, y con eso tenés que arreglarte todo el fin de semana. Está bueno porque nosotros desde acá, que estamos muy lejos, es para todos iguales, o sea, los europeos en eso no te pueden hacer diferencia. Y es muy parejo todos los karting, los pilotos, todo, como son todos campeones, hay muy buen nivel. Bueno, ¿y cómo fue toda esa semana previa de clasificación para llegar a la final? Bueno, el lunes arrancaron las pruebas, la primera tanda de prueba era para ablandar el motor, que era 0 kilómetro, la segunda tanda ya era con sensores, y bueno, nos sorprendió un poco, quedamos primero en la primera tanda, era algo que no nos esperábamos, porque sabemos que es muy difícil, pero una vez que estuvimos ahí y quedamos primero, bueno, seguimos dándole para adelante, tratando de hacer lo mejor posible, igual tuvimos mucha mala suerte, que eran solo 5 tandas, y nos llovió en 3, o sea que mucho más no pudimos probar, y aparte sabíamos que la final iba a ser con pisos secos, y teníamos la posibilidad de entrar, pero bueno, con la herramienta que teníamos, nos arreglamos bastante bien, en las mangas pude terminar en una décimo, después tuve un recargo, me mandaron 22, en otra me choqué, y en la última manga terminé séptimo, haciendo el tiempo de punta, sabíamos que teníamos buen ritmo, buen karting, íbamos bastante rápido, y después teníamos la pre-final, que en la pre-final entraban solamente los primeros 17, yo largaba en el puesto 20, por el tema de que las mangas no me habían ido tan bien, y bueno, pudimos avanzar, y llegué en el puesto 16, así que entramos por la ventana en la final, largamos 32, pero bueno, el objetivo era ese, así que largar la final ya era objetivo cumplido. A la final ya sabíamos que estar ahí ya era muy bueno, tratamos de hacer lo mejor posible, largamos en el puesto 32, y pude avanzar un poco, si bien pasar ahí en el puesto 30, o en el primero es lo mismo, porque son todos campeones, son todos muy buenos pilotos, del primero al último había cuatro décimas diferencias por vuelta, que acá en Argentina, en una clasificación, esa diferencia está del primero al tercero, así que bueno, terminamos 20, pudimos avanzar 12 posiciones, que dentro de todo bastante, quedamos bastante conformes, por cómo se dio la carrera, pero sabíamos que si se daba de otra manera, por ahí estábamos para un poco más. Bueno, también nos contabas que hay diferencia en cuanto a las pistas, ¿no? Lo que es en Argentina, lo que es allá en Europa. Sí, sí, las pistas de Argentina son completamente distintas a las de Europa, casi que yo diría que es otro deporte. En Argentina una pista tiene mil metros, y allá tiene mil 500, mil 600, y son el doble de anchas, pero bueno, tratamos de adaptarnos lo mejor que pudimos. Es complicado, porque acá en Argentina, desde el año 90, que no se hace ningún circuito nuevo, y allá constantemente se están haciendo pistas nuevas y de primer nivel. Para esta carrera, en la pista de Nápoles, que fue donde fue la carrera, se asfaltó completamente toda nueva, y acá se pone en parche, crece pasto dentro de la pista, así que estamos muy lejos, en cuanto a todo eso estamos muy lejos.